La Voz Por todo Badiraguato y el Valle de Culiacán Yo me paseo por los sitios, San Gabriel y Surutato Sin olvidar a Santiago, allá me divierto un rato No soportar de los parras, vuelvo y rumbo al cortezuelo Y en el rancho la higuerita, allá tengo un anhelo Y ahí me arranco en la que llene a ver a los mezcaleños Con el estéreo tocando, escuchando al apomeño En la jurisdicción de arriba, me han de ver ya muy seguido Tomándome unas heladas junto con unos amigos Como con Martín Armenta y amigos que ahí lo acompañan En una linda Cheyenne, por toda la rancherada Yo corro en la Cheyenne, por piso y terracería Por la majada de arriba, recoveco y Jesús María